La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Acerca de la cena del Señor o pudiéramos llamarla el ceder que se significa por supuesto lo mismo y tiene en su significado algo extraordinario que se habla por supuesto en la iglesia para nosotros. Vamos a leer rápidamente y entrar en esta cápsula de vida y poder tomarnos el tiempo de poder entender grandes principios que Dios tiene para nosotros y que nos quiere enseñar. Cuando hubo acabado todas las cosas, estas palabras en Mateo capítulo 26 dice la palabra. Sabéis que de entre dos días se celebra la Pascua, dice Jesús. Entre dos días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una gran buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendráis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho por mí. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Quiero parar un momento allí antes de que sigamos y podamos entrar al tema de hoy. Hermano, hermana, esta persona de la cual Dios, Jesús, manda a pedir el lugar que conocemos y que por supuesto en la iglesia nos han contado, entendía que el Mesías era quien decía ser. En esta celebración de la Pascua es una cena extraordinaria donde la gente se reúne, donde la gente llega a un cierto lugar, especialmente a un lugar de gala, podríamos decir, o sea, es un momento muy, muy especial y se reúnen para festejar la liberación del pueblo de Dios, pero a la misma vez están celebrando lo que va a devenir de Jesús, la conmemoración de Jesús en la cruz. Entonces, cuando esta persona, Jesús envía a sus discípulos, él va a celebrar la Pascua en este aposento alto, sabiendo que el mismo Mesías que están celebrando es el que está a punto de morir por toda la unidad y por todos los pecados. ¿Sabes qué tremendo es esto, verdad? Y los discípulos lo hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comían, dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces, él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, una vez más le cuento esa palabra, ese me va a entregar, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más, hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bendiciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que, el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Nos enseña mucho acerca de la celebración de Pascua, de Pesach, y lo que tiene de importante para cada uno de nosotros. En esa primera cena del Señor Jesús, Yeshua, tomó el vino y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una vez más, esas palabras debieron haber sorprendido a los que las escucharon. Todo judío conocía la larga historia de pactos en los que Dios repetía, me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Claro, ya lo entendían, ya lo habían practicado por mucho tiempo esta celebración de generación en generación. Eso sonaba bien en teoría, pero un lado de ese pacto, nuestro lado, en caso que usted se lo esté preguntando, fallaba siempre en su cumplimiento. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso, a lo largo de toda la Biblia, Dios siguió prometiendo que habría un pacto más, no para abolir, sino para dar cumplimiento al antiguo pacto. Qué tremendo, ¿verdad? No para abolir el pacto, sino para cumplirlo, para llenarlo, para hacerlo completo. Él era la pieza que faltaba. O sea, Él no abolía, sino completaba ese pacto. Ahora, con la copa de vino de la Pascua en su mano, Jesús declaró lo impensable, que ese nuevo pacto había llegado en ese mismo momento, en Él. Jesús resumió ese pacto con estas palabras. Esto es mi sangre, que es derramada por muchos. Es por usted y por mí, y por muchos, que Dios muere en esa cruz. Así como Jesús es el Cordero, que quita el pecado del mundo, Él también nos llama, y nos dice, Jesús pide que también tengamos una respuesta a esta parte. Él dice, bebé de ellas todos. No dijo, piensen en esto o esfuércense más para ganarlo, sino beban. Tomen de esto. Recuérdenme a mí. Entiendan que por esto hay una gran revelación. Los discípulos, después de que Jesús muere, entienden el pacto y dicen, ¿Se recuerda de los dos discípulos en Emmaus? Cuando van caminando en camino a casa y se les presenta un individuo y ellos empiezan a hablar con Él y Él les pregunta, ¿Qué ha pasado? Y ellos les dicen, ¿Cómo así? Tú eres el único en Jerusalén que no ha entendido lo que ha pasado. ¿No has escuchado? Y Él les dice, no, cuéntenme. Bueno, una persona ha muerto. Y le empiezan a contar y les dice, insesatos, esto tenía que pasar. Esto ya era algo que estaba llamado a pasar. ¿No entienden? Entran en casa, lo invitan a Él a celebrar la celebración de Pesach y cuando parten el pan y toman el vino, ¿Qué pasa? Yeshua se les revela a ellos. O sea que lo que estamos hablando en el día de hoy es que en esta se llama el mitzvah hay algo interesante para nosotros que tenemos que entender. Cuando nosotros hacemos esto en la iglesia estamos celebrando algo extraordinario. Por supuesto la muerte y resurrección de nuestro Padre Celestial en la cruz por nuestros pecados pero estamos llamando a revelación de nuestros ojos, de nuestras tablas, de nuestro corazón cuando celebramos tal acto. Jesús hizo esto para que nosotros pudiéramos entender y recordarnos de la gran revelación que hay y que él vino a sustituir el antiguo pacto que había sido por mucho tiempo practicado en el templo. Él vino a completar ese pacto y decir ahora yo soy el cordero de el pacto. ¡Qué tremendo! Situamos en esta escena amigos al igual que los discípulos hemos fallado todos nosotros ninguno de nosotros es justo pero seguimos defendiendo y manteniendo nuestra inocencia a veces como todos los discípulos hemos traicionado o traicionaremos el Hijo de Dios sin embargo allí está él no sólo comiendo y bebiendo con nosotros sino además ofreciendo su vida y su sangre para salvarnos. Las palabras en Jeremías 31-34 la palabra de Dios nos habla algo extraordinario allí del profeta Jeremías y nos dice y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque ordenaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado hablando del sacrificio de Yeshua en la cruz dice todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande y yo seré su Dios que tremendo verdad en Jeremías 31-34 están por supuesto el pacto revelado perdonaré la maldad de todos y me acordaré de no más de su pecado el sacrificio en la cruz tiene que tener en nosotros en nuestra vida algo extraordinario que nos llame a entender lo que Dios hizo y por medio de esto cada vez dice él cada vez que celebren esto recuérdenme a mí celebren que celebren la Pascua por eso esta semana es una semana donde tenemos que recordar y entender que Dios nos está llamando a una gran revelación en su palabra y nos está diciendo vean vean que esta celebración es todo acerca de mí es un regalo perfecto que nos deja completamente maravillados pero con el vino Jesús pide también una respuesta de parte nuestra bebed de ella todos nos dice en Mateo capítulo 26 verso 27 no dijo piensen en esto o esfuércense más para ganarlo sino beban beban más de esto así es la fe en otras palabras al igual que la copa de vino la salvación está allí para cada uno de nosotros Jesús la sostiene en sus manos y se la ofrece pero tiene que creer la palabra tiene que abrir su corazón y recibir esa palabra y tomarla hasta el fondo hasta el centro de quien es cada uno de nosotros así que beba toda la copa y cuando digo esto es dejemos que Dios transforme todas las partes de nuestra vida cada una de las partes que Dios necesita cambiar en nuestra vida Dios nos ha hablado ahora y nos dice he completado el pacto he hecho el sacrificio más grande Isaías capítulo 53 nos dice quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin acto activo para que le deseemos dice la palabra despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos en el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiledores enmudecido y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado ver el linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada veré el fruto de la aflicción de su alma y quedaré satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la siniquidad de ellos verso 12 dice ella 53 para que sepas si lo quieres leer más tarde por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Jesús tomó un lugar en nuestra vida amigo que nosotros teníamos que llevar desafortunadamente nunca hubiéramos podido nosotros ser el pacto perfecto ¿por qué? por el pecado mas Jesús murió en esa cruz sin pecado completando el pacto y llamándonos a obediencia de sus mandamientos al aceptar a Jesús en nuestro corazón no solo decimos ser hijos de Dios sino decimos ser obedientes obedientes del reino de Dios no podemos vivir una vida normal por eso ahora no vivimos por nuestros placeres sino vivimos para el hijo de Dios nuestra vida tiene que cambiar y nuestro corazón tiene que ser hecho nuevo en Cristo Jesús las cosas del mundo ya no son para nosotros y porque ahora somos hijos de el reino de Dios la religión la tradición ya no tiene lugar en nuestra vida porque él porque él nos ha hecho libres 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 en él ahora esto no es una libertad de solo ir por todo el mundo haciendo lo que queremos no tenemos un gran sumo sacerdote al cual podemos adorar y exaltar en obediencia a su palabra en obediencia a sus mandamientos y de allí nuestra vida tiene que siempre estar sometida así que en esta celebración de Pesach de Pascua recuerda el gran sacrificio que hubo cuando celebres la Pascua recuerda que Yeshua ha muerto por nosotros y que él llevó todas nuestras transgresiones nuestras iniquidades en esa cruz y ahora somos hijos de él lo recordaremos hasta el día que vayamos a la presencia de Dios y yo creo que allí también celebraremos esas grandes celebraciones en su trono pero ahora con él presente físicamente y lo veremos y alabaremos su santo nombre la palabra de Dios es vida eficaz y verdadera esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús